El alcalde, estamos con los amigos de la Cruz Roja, está Lucy con nosotros, mi querida Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Veo que hoy no estamos solos, traes un invitado especial, a ver, cuéntanos Lucy. Sí, traemos un niño. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos identificar las lesiones en niños que estén inconscientes, porque muchas veces pues no sabemos qué hacer, además de que nos invade ahí el temor. El nervio, claro. El nervio de qué hacer, porque es un niño, ¿no? Bueno, entonces les voy a mostrar aquí junto con el maniquí cómo podemos nosotros identificar las lesiones que pueda tener un niño para nosotros reportarlas en el centro de emergencia cuando llamemos para solicitar la ambulancia. Bueno, aquí tenemos justamente al maniquí, que es el que nos visita el día de hoy, que viene contigo. Y tú nos platicas, tenemos la imagen de este pequeñito. Bueno, aquí tenemos al niño que está inconsciente. Aunque nosotros veamos que no responda a simple vista, tenemos que verificar que realmente el niño no esté consciente. Así que le hablamos, me escuchas, me escuchas, y apretamos aquí sus hombros. El niño no contesta, nosotros ya estamos de esta manera seguros de que realmente esté inconsciente. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si el niño sufrió alguna fractura o algún otro daño cuando se cayó? Tenemos que hacer una exploración física para los niños. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras manos, con ambas manos, hay que palpar toda la cabeza, la frente, los pómulos. Hay que verificar que la nariz no esté desviada. Revisamos el cuello, la parte de atrás, que no sintamos nada húmedo. A lo mejor no vemos, pero sí sentimos que está húmedo, puede haber alguna hemorragia. Y esa como damos la mano atrás. Ajá, la mano aquí atrás, mira. La mano aquí atrás y tú puedes sentir el cuello del niño. Lo de revisar la cabeza para hacer algún golpe, podemos sentir que... Se puede sentir como que crepita o que truena, y eso a nosotros nos puede indicar que hay alguna fractura cuando hacemos presión. No es sobarle la cabeza, es hacer presión. Ok. La suficiente. Los dedos, tratarle. Así es, la suficiente para que nosotros revisemos si este hueso está firme o si tiene alguna fractura. Esto es en el caso de la cabeza, en el caso del cuello hay que revisar que su tráquea no esté desviada, que tampoco hay heridas, y revisamos de igual manera con ambas manos las clavículas, los hombros. Hay que revisar los brazos también, ¿cómo lo hacemos? En forma de tubo, con ambas manos, hacemos presión, y hay que revisar un brazo y después el otro. Claro, para poder nosotros saber si se siente alguna curvatura, descartar que sea natural. Claro, de un lado o de otro. Exacto. Porque hay curvaturas que son naturales, entonces tú puedes decir, bueno, está diferente, pero cuando lo checas aquí está igual. Entonces es una curvatura natural. Cuando nosotros marcamos el 065, si no hay un niño inconsciente, lo primero que nos van a preguntar es justamente, es que notamos, y por eso es la importancia de ese tipo de revisión. Así es, cuando hacemos este tipo de revisión, nosotros podemos proporcionar información mucho más detallada al servicio de emergencia para cuando llegue a atender la ambulancia. Seguimos con el tórax, ¿cómo lo hacemos? Aquí dibujamos como una cruz, y hay que revisar, hay que revisar también que no se hunda, y en el caso de la pancita del niño, pues revisamos como nos revisan los médicos a nosotros. Con las dos manos. Ajá, se tiene que hundir lo normal. Si está duro, nos puede indicar que hay una hemorragia interna. En el caso de la cadera también, hacemos un poquito de presión hacia abajo y hacia arriba, para descartar que hay alguna fractura, tampoco se debe de mover la cadera. Y finalmente revisamos ambas piernas, como revisamos los brazos del niño. Lucy, al niño lo acomodamos en esta posición. Así es. Si el niño cayó de lado, hay que checar también la espalda, y al momento de moverlo, tenemos que moverlo parejo. Mira, ayúdame, por favor. Si el niño cayó de esta manera, pues tú y yo vamos a tratar de moverlo, pon aquí tu brazo en la cadera, y yo en el hombro para acomodarlo al mismo tiempo. Tratar de moverlo lo menos posible. Ajá, y moverlo uniformemente. Perfecto. De esta manera podemos nosotros realizar una exploración física rápida, muy sencilla, y cuando llamamos al servicio de emergencia, proporcionamos información importante y detallada para la unidad que venga a atender al niño. Lucy, bueno, pues creo que este tip el día de hoy es muy valioso. Te invitamos a pasar de nuevo a la sala. Creo que lo más importante es, primero, mantener la calma. Así es. Al ver a nuestros niños, pues lo primero que llega es el miedo, no el temor. Entonces, nos calmamos y tratamos de colocarlo en esta posición. Y cualquier situación que notemos... Que es anormal. Anormal es lo que tenemos que avisar al 065. 065, el número de emergencia de Cruz Roja Mexicana. Muy bien, mi querida Lucy, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahorita lo levantamos. Claro que sí. Bueno, gracias. Vamos ahora a una pausa. Nosotros regresamos. Vamos a platicar de las condiciones del clima en el sur del estado. Vamos a platicar.